Música Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Rodríguez, soy la representante nacional del Reto Social 5, dedicado a Acción por el Clima, Eficiencia de Recursos y Materias Primas, de Horizonte 2020, que es el programa donde se encuadran los presupuestos para investigación e innovación en el contexto europeo. Además, como ya se ha mencionado, estoy involucrada, soy miembro del Grupo SERPA de la EIP de Materias Primas. Entonces, este bloque lo vamos a dedicar a cuáles han sido, por el momento, las contribuciones españolas a las iniciativas europeas en torno a materias primas. Pero antes, bueno, había preparado una presentación para resumir cuál es la labor que hacemos desde CEDETI y cuál es el vínculo que tratamos de generar entre las distintas Administraciones públicas, nacionales y regionales, con la Administración europea y también con las distintas entidades, centros de investigación, empresas y centros tecnológicos involucrados en los distintos sectores de la EIP. Sabéis que la EIP de Materias Primas, su ámbito de actuación comprende toda la parte tecnológica y no tecnológica dedicada a metales, minerales, minerales metálicos, pero también madera, papel, caucho natural e incluso su revisión está abierta a una posible ampliación del ámbito. Entonces, con respecto a la labor de CEDETI, no voy a hacer una presentación para ver si podemos ganar tiempo, pero la vais a tener disponible. En la presentación que da paso, que introduce este bloque, explicamos cómo trabajamos en CEDETI. Por un lado, hemos organizado una serie de foros nacionales con el fin de recoger inputs, por vuestra parte, y poder trasladarlos en el Grupo SERPA para la elaboración de ese Strategic Implementation Plan. Y ahí, tanto al Grupo SERPA como al Grupo de Alto Nivel, donde tenemos a nuestra secretaria de Estado. Entonces, en ese sentido, tengo que dar las gracias también a la participación de una serie de expertos nacionales que tenemos en los grupos operacionales, de distintas entidades, tanto públicas como privadas. Está Minetur, nuestro Ministerio de Industria, por la parte de Rodrigo Chánez y Jorge Aladro. Tenemos a Ligme, tenemos a Tecnalia, Técnicas Reunidas, AITEMIN, AIDICO, CEIMAT. Seguro que se me escapa alguno, pero quiero decir, lo que nosotros trasladamos queremos que sea un reflejo de vuestros intereses, de vuestras inquietudes, porque queremos plasmarlo y que pueda materializarse, ¿no? Materializar la política es nuestra función en este sentido. Bueno, también quería dar las gracias por el apoyo en el Grupo SERPA de Lidia González por parte de CEDETIC. A nivel de comité de programa en los comités de Horizonte 2020, estoy involucrada en la delegación española. Os puedo decir que efectivamente se esperan una serie de líneas y de convocatorias que están muy al hilo del Strategic Implementation Plan. Entonces, contactad con nosotros y os informaremos. En breve vamos a empezar a discutir los contenidos 2016-2017 para investigación e innovación en materias primas. Entonces, bueno, pues sin más vamos a dar paso a una serie de commitments que no es un listado exhaustivo. Aquí en esta mesa tenemos a una serie de representantes de distintos commitments que se han aprobado recientemente en la primera convocatoria de Call for Commitments de la EIP, de materias primas. Ya digo que no es exhaustiva, pues faltaría, por ejemplo, un commitment que creemos que es muy relevante, donde participa el CSIC con Fernando Tornos en el campo de exploración y demás. Pero bueno, hemos querido mostraros, digamos, poner encima de la mesa una serie de capacidades que tenemos y que han sido reconocidas en el grupo SERPA como muy valiosas y con posibilidades de futuro. Así que vamos a comenzar en principio con un primer vídeo que va a mostrar, bueno, pues una iniciativa que está vinculada con un commitment llamado Taurus y que trata de poner en valor, de valorizar cuál es el agotamiento de recursos minerales en la tierra en base a las leyes de la termodinámica. Y después continuaremos con la agenda. Son cinco minutos. Gracias. Gaia representa la continuidad de la vida en el planeta. Tanatia, la pérdida de los recursos que mantienen esa vida. Entre Gaia y Tanatia, entre la vida y la desolación, hay un espacio de tiempo que hoy ya podemos medir mediante la segunda ley de la termodinámica. El estudio de este agotamiento serviría para estimar el año en que la producción de los minerales alcanzará su cénit. La fecha de caducidad de los recursos de la tierra. ¿Acaso más cerca de lo que confiamos? La tierra se ha convertido en una inmensa mina, pero la naturaleza ya no se encuentra en abundancia. Y la especie humana convierte los bienes naturales en capital monetario como si la naturaleza fuera sustituible por el dinero. No lo es. El ser humano es responsable de la aceleración de los ciclos naturales. Explota los recursos minerales y los dispersa. Consume los combustibles fósiles y provoca la disolución de los materiales en el mar. Arranca el corazón de los bosques y ennegrece los propios pulmones de la tierra, sin que nada de ellos se reponga. Porque no hay repuestos. Repoblar los bosques, reconcentrar las minas o convertir el CO2 y agua en hidrocarburos requeriría tal cantidad de energía, conocimiento y tiempo que sería prácticamente imposible, además de costosísimo. Pero esto puede ser evaluado a través del segundo principio de la termodinámica. Zanatia es postulado como un final posible para el Antropocene periodo. Este es el punto de comenzar para asesinar la falta de los recursos naturales de la tierra. Es el desplazamiento de la muerte no violenta y describa el estado posible de la tierra cuando todos los materiales concentrados han sido extrañados y dispersados durante la cruz. Y todos los combustibles fósiles han sido desplazados. Si conocemos el final, uno adquiere sentido del destino. Así podemos saber dónde estamos y cómo frenar la carrera hacia la degradación. Los sistemas tradicionales de contabilidad no son suficientemente consistentes para evaluar de forma global el agotamiento del capital mineral. Los materiales necesarios para la minería, fabricación, uso y depósito en vertederos pueden contabilizarse desde la cuna hasta la tumba. Así se recoge solo en parte el problema del agotamiento mineral. Pero, ¿cuánto costaría reponer todo aquello que destruimos? ¿Llegaremos algún día a tener que extraer los minerales de las mismas piedras? Algunos fenómenos se pueden explicar mejor con otro enfoque. Una evaluación desde la tumba hasta la cuna, reflejando la deuda que el ser humano adquiere sobre las futuras generaciones. La vida de los minerales, más que ciclos, forma espirales que tarde o temprano acaban dispersándose en Tanatia. Cuantas más espirales podamos generar, reutilizando y reciclando, más lejos estaremos de alcanzar Tanatia. Los ciclos materiales nunca se cierran, forman espirales que se van degradando. El agotamiento del planeta está todavía en sus albores, pero ya hemos ido demasiado lejos y demasiado rápido. Hay que crear ideas y prácticas ingeniosas para apoyar la supervivencia desde una perspectiva planetaria. Y hay que comenzar a crearlas ya. La supervivencia hay que plantearla globalmente, como especie. Y para ello se necesita saber en qué momento del reloj de arena estamos. La termodinámica es la clave. Esta historia no es una novela de ciencia ficción, es ciencia. La sostenibilidad es un viaje, Tanatia un destino. Muchas gracias a Alicia Valero por parte de la Universidad de Zaragoza por facilitarnos este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!